¿Cómo está el público? Y el campeonato de esta temporada, ¿se lo lleva el equipo rojo o el equipo amarillo? ¿Y su gladiador para ser campeón es? Hoy vamos a conocer el público. ¿A qué gladiador quiere ver campeón? ¿A qué gladiadora? Veamos. Para usted, ¿quién sería el campeón de esta temporada? Para mí, equipo amarillo, Rubén. ¿Y de las mujeres? Bibi. Es que su nivel está bien, es bien preparada. ¿Entonces confía en Bibi? Sí, confiamos. ¿El campeonato se queda en el equipo amarillo? Ay, sí. ¿Del equipo rojo o el amarillo? Rojo. Rojo, eso. ¿Y quién más o menos tiene algún favorito y dice él va a ser el campeón? Jan. Jan. ¿Nuevamente se lleva? Sí, se lo va a llevar. ¿Y de las mujeres? Astrid. ¿Quién es su favorito para ser campeón en esta temporada? Para mí, Bibi y Rubén. ¿Bibi y Rubén? O sea, que el campeonato se queda con el equipo amarillo. Exacto, soy amarillo y vengo de Cochabamba. Desde Cochabamba, entonces... Solo por ver a Rubén y a Bibi. Eso entonces. Rubén. ¿Y de las mujeres? De las mujeres, Bibi. Nuevamente, Bibi. Sí, porque se ha esforzado bastante y ha demostrado que tiene la capacidad y la fuerza para poder ganar este campeonato una vez más. ¿Tu favorita para que pueda llevarse el campeonato? Jan. Ni dudo, Jan. Jan. ¿Y de las mujeres? Astrid. Astrid, o sea que el campeonato se queda en el equipo rojo. ¿El equipo rojo? Sí. Bonito para el equipo rojo. Vamos, equipo rojo. Eso. ¿Quién es su gladiador favorito para ser campeón? Pamela. ¡Pame! ¿Y de los hombres? De hombres sería Fernando, sí. ¿Usted va por Fernando entonces? Yo quiero que gane. ¿Ladiador favorito para que sea campeón en esta temporada? Rubén. ¿Por qué? Porque es el mejor y él se merece el bicampeonato. ¿Y de mujeres? ¿Y de mujeres? Yo creo que Baby. ¿Por qué Baby? Ha estado varias temporadas y tiene la capacidad de ser campeona. Entonces, ¿quieres que el campeonato definitivamente se quede con el equipo amarillo? Por supuesto, el amarillo. Para mí, Diego, porque es el mejor. ¿Por acá? Para mí, Baby. ¿Y por acá? Rubén. ¿Y de mujeres? Eh, Lu. Chicas, por aquí cuéntenme. ¿A qué gladiador les gustaría ver campeón en esta temporada? Lu. ¿Y de hombre? Rubén. ¿Por acá? Rubén. Rubén. ¿Rubén? ¿Rubén? Luz. Rubén, como siempre. ¿Rubén? Sí. ¿Por qué Rubén? Porque yo creo que se lo merece. Ya va mucho, muchas temporadas y yo creo que esta es la suya. Ya es momento de Rubén, entonces. Exactamente, ya es su momento. ¿El público quiere ver a Rubén campeón? Sí, exactamente. ¿Y de las mujeres? La que se ve, no, Vivi, que es la tricampeona que yo creo que va a salir nuevamente tetracampeona. ¿Quién te gustaría ser campeón de esta temporada? Del equipo amarillo, Rubén. 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 Del equipo amarillo, Rubén. Vivi. Porque ella siempre se merece todo. Por supuesto que Vivi, la tricampeona. Vivi. Luz. ¿Pame o Vivi? Vivi. 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 Vivi.